A pensar más con Rosamaría Palacios. Rosamaría, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, espero que usted... Sí, me escucho bien. Espero que no esté con gripe. Solamente el miedo ya me da gripe. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es la vida en este momento en Roma? Es bastante tranquila. Bueno, sí, me imagino. ¿Pueden salir de la casa? ¿Tienen que estar dentro de casa en este momento? De manera modulada se han ido cortando cosas. Al principio no hemos podido salir a otro país. Y a partir de ayer se ha prohibido salir de la casa, salvo por una razón específica. Y también por situaciones míticas tenemos que llamar al médico que corresponde a la región donde vivimos para poder tener la asistencia a la casa. ¿Hay alguna persona? Entonces, esta mañana uno de los frailes fue al Vaticano, porque obviamente tenemos que hacer algunos documentos, y le informaron que a su casa, autoridades civiles, pero también el Vaticano, ha hecho un comunicado que queda cerrada la plaza San Pedro, queda cerrada la visita de los turistas. Entonces, el Papa está atendiendo de manera particular algunas visitas. Ayer pudo atender, por ejemplo, a nuestro Cardenal del Perú. Pero ahora tiene que purificar algunas cosas. Y, por ejemplo, ayer tenía la visita limpia de los obispos franceses. La anécdota es que ellos se sentaron como a tres metros de distancia para poder conversar con el Papa. Era una cuestión muy cómica. Bueno, mejor es prevenir, pero en todo caso, ¿hay alguna persona enferma entre los frailes con los que está viviendo actualmente en la casa donde están? No, no tenemos estos problemas de alguna persona que esté dedicada en salud. Solamente que hemos tenido que postergar algunos eventos, hemos tenido que postergar reuniones. El maestro está en Filipinas, no sabemos si va a poder regresar en el tiempo previsto. Los otros frailes tenían que viajar y han tenido que quedarse, los que están en la zona de Italia, quedarse en la cuarentena. Hay algunos que están por otros lugares de Italia. Bueno, de todas maneras nos ha modificado nuestro programa. Así es. ¿Hasta cuándo tienen que estar en cuarentena? ¿Dos semanas? Hasta el 3 de abril, parcialmente. Hasta ayer todo era hasta el 15 de marzo, entonces nos parecía un tiempo corto. Pero creo que han tomado una decisión radical a nivel del Estado para poder prevenir que el virus pueda expandirse. En realidad, lo que están haciendo es graduando las consecuencias, porque según los especialistas, a todos nos va a ligar, no nos va a matar a todos. Pero definitivamente hay personas con enfermedades oncológicas o los que están muy adultos. En este momento ha tomado por sorpresa varios, porque lo confundían con una gripe. Como saben, estamos saliendo del invierno feroz de Europa. Estamos ya ahora a 16 grados, entonces poco a poco todo esto se va a mejorar. Ahora, provisiones. La gente ha salido a comprar provisiones, se han aprovisionado para los días de... Porque quedarse 15 días metido en casa sin poder salir implica tener muchas cosas guardadas. ¿Eso ha sido posible? Sí, pero sí, de todas maneras hay una alarma, pero todo se soluciona ahora con el teléfono y los camiones repartidores no tienen restricciones para hacer eso. Ah, ¿se puede pedir por teléfono? Para hacer llegar la comida. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que es la que nos da de comer cada día y ellos desde ahora tendrán un nuevo ingreso, una nueva salida, un nuevo protocolo de emergencia para que puedan traernos la comida y no puede existir ningún peligro. ¿Cuánta gente vive con usted, padre? Somos 33 entre trabajadores, llegamos a 40 aproximadamente. No todos estamos ahora en Roma, estamos unos 15, los demás están en diferentes países donde les ha tocado viajar o donde les ha tocado también que se han cerrado las fronteras. Entonces, pues tenemos que estar conscientes de que Italia ha cerrado las fronteras, pero no significa que sea una pandemia general. Yo creo que se está evitando eso, es principalmente prevención. Yo creo que hay mucha alarma, pero en realidad es propiamente una prevención. Ahora, entre, no se puede ni entrar ni salir de Italia, salir tampoco. Salir, sí, por ejemplo, yo podría salir porque soy peruano y me dirijo al Perú, pero ya no podría ingresar. Entonces, un poco en ese sentido, los que tienen pasaportes, no sé, alemán, pueden ir de Alemania, pero luego que no puedan regresar. Y, incluso, hay posiblemente una multa de 230 euros para las personas que desobedecen el salir de casa, para las personas que hacen un viaje, pues, en estos momentos declarados como emergencia. Claro. Ahora, si usted quiere venir a Perú, necesita un vuelo. ¿Hay vuelos aéreos o se han cancelado todos los vuelos aéreos? Algunos están funcionando todavía. Todavía. Pero eso fue hasta ayer. Ah, nada. Ayer el primer ministro italiano lanzó el decreto, entonces ahora las cosas están de emergencia. Claro. Principalmente en ese sentido, que no creo que sea más civil. Bueno, no me gustaría ir, pues, para nada. Claro. En este momento. Ahora, la verdad es que el sacrificio, si quiere que está haciendo Italia, es un sacrificio que también favorece al mundo, porque evita que salga de Italia la enfermedad. En 15 días la enfermedad se ha extinguido en Italia y eso favorece a toda Europa, en realidad. Claro, favorece a toda Europa, considerando que Italia se convierte en el foco en la noticia, pero también es el foco turístico. Y entonces hay un gran movimiento económico. Entonces, Italia ha comenzado a cerrar sus fronteras, especialmente por los diferentes arribos que pueden existir. Por ejemplo, el mar, los aeropuertos, las fronteras con Francia, con Suiza, todos estos lugares están, no es que no dejen pasar, pero están muy seriamente controlados. Entonces, pues, claro, si yo vivo en un país donde los controles no son tan agudos, definitivamente yo diría que en mi país no está el virus, pero de pronto ya está el virus y de pronto los controles no son los adecuados. Entonces creo que en eso sí se adelantó la Italia, aunque causa la alarma, yo creo que va a ser el país que más, digamos que menos muertos tendrá por este virus. Claro. Ahora, siempre se ha discutido cuánto se demoró, ¿no? Mucha gente hace ya dos semanas le pedía a las autoridades italianas que tomaran este tipo de acciones. Mientras más te demoras en tomarlas, más rápido se expande la enfermedad. ¿Ha habido alguna crítica a eso? He leído algunas críticas. Sí, sí, ha habido unas críticas duras y de hecho en las radios les cuestionan mucho y los de la oposición han salido a criticar al gobierno. Pues anecdóticamente en algunos lugares iban al hospital para hacerse curar por un catarro o por algo que tenían, solamente por el miedo. Y resulta que el hospital ya estaba infectado. ¿Así es? O sea, esto fue como que a la explosión de la alarma y comenzaron, porque ya habían pasado dos semanas. Entonces, si fue uno el contagiado, al final quedaron como doscientos. Claro. Era... Sí. Acá también se está diciendo, padre, espero que la gente nos escuche, el peor lugar donde puede ir una persona resfriada, porque cree que tiene coronavirus, es un hospital. Porque en el hospital probablemente sí hay coronavirus, porque ya llegaron, por ahí han pasado todos los enfermos. Entonces, mejor es quedarse en la casa. Sí, pues, sí, es una trampa en este momento ir a un centro, además, que el coronavirus tiene unos equipos más especializados para identificarlo. Esa es la dificultad. Claro. Esa es la dificultad que, no sé, en una poza de un pueblito pequeño no lo pueden identificar. Pero estamos acá en la misma situación. Acaban de detectar dos casos en Huánuco, y claro, esto va a generar toda una alarma, pero en pocas semanas vamos a estar igual que usted, padre. Así que tampoco va a poder venir por acá, presumo. Como van las cosas, probablemente en dos semanas estemos en la misma situación, porque eso es exponencial. Ahora, ¿desde dónde está usted, puede ver la calle? O sea, ¿desde la casa se ve en las calles de Roma? Sí, casualmente, esta mañana antes, se ve que envía multa y salí para tomar algunas fotos, para ver. Y encontré varios turistas, obviamente, algunos pobres, digamos, que programaron sus viajes, pues, no contaban con esta situación. Pero, tenés una situación única. Están tratando de aprovechar el tiempo, pero ya los museos están cerrados. Entonces, pueden solamente ver a la Roma, que está la intemperia, a los museos, que se puede ver, no sé, la arquitectura, las plazas, el coliseo, etc. Pero, pero, pero lo bueno es que no hay nadie. Entonces van a tener unas fotos únicas. Porque me imagino que usted en las fotos que ha tomado, le debe sorprender que calles que ve normalmente repletas de gente, están absolutamente vacías. Sí, ahora están solas, están incluso el tráfico ha bajado. Especialmente los buses públicos, los particulares, se ha incrementado un poco en las horas públicas. Pero yo me imagino que a partir de mañana ya las cosas cambiarán. Sí, obviamente este decreto también abarca a los trabajadores. Entonces, los trabajadores varios no van a querer ir a su centro laboral. Lógico.